Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Cero, tercera balota es la número, nueve, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy, la número cinco, 0095 es el número ganador para la tarde de hoy, viernes 23 de agosto del año 2024. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias.